Muchísimo más divertido fabricar un sombrero que fabricar un tornillo, una estructura de aluminio, en fin. Yo soy ingeniero industrial, estudié aquí en la Escuela de Ingenieros de Sevilla. El Consejo de Administración de la empresa y las familias que son propietarias querían una persona externa que diera un aire nuevo a la empresa y la modernizara. Tradicionalmente había unas cuantas familias que se dedicaron a la producción de sombreros y en los años 30 además se aglutinan en la empresa de industrias sombrereras como resultado de una fusión para hacer frente a la crisis que había en los años 30 del sinsombrerismo. Por obligación apareció la necesidad de exportar y desde entonces estamos exportando un porcentaje muy importante de la producción. En los años 80 las comunidades judías ortodoxas, que hoy por hoy puede ser la comunidad más mayoritaria en uso del sombrero a nivel mundial, pues se fijan en nuestra empresa y empezamos a desarrollar junto con ello modelaje y toda la maquinaria necesaria para adaptar nuestra producción a la producción de sombreros judíos ortodoxos, que es un sombrero bastante peculiar y muy diferente al que se pueden vender en Europa o en Estados Unidos. Estamos hablando que en Estados Unidos nuestros sombreros se pueden vender del orden de 250 dólares o 300 dólares y en Inglaterra, por ejemplo, en las sombrerías más típicas de Londres una chistera nuestra puede llegar a costar 500 libras, que estamos hablando de 600 euros. Son marcas de mucho prestigio y que incluso son proveedores de la casa real británica, con lo cual podemos decir que nuestros sombreros han llegado alguna vez a la familia real británica. Tenemos un mercado bastante importante también en Japón, porque los japoneses tienen la sana afición de bailar con el sombrero de lancha, son muy aficionados al flamenco y bailan con el sombrero de lancha y entonces ahora mismo estamos vendiendo más sombreros de lancha en Japón que aquí en España. El sombrerero de Diana Jones era Herbert Johnson, que es un sombrero típico londinense al que nosotros le fabricábamos el sombrero, con lo cual podemos afirmar que el sombrero que usaba en las películas era nuestro. Por eso hay que empezarlo desde el principio, no cuando ya la empresa está en una situación complicada, porque lo que le está pasando a muchas empresas es que desgraciadamente se quedan por el camino, porque en el momento que deciden ya poner toda la carne en el asador y salir fuera, pues desgraciadamente aparecen problemas de liquidez o aparecen problemas de personal, en fin. Entonces yo entiendo que hoy por hoy el que se plantee emprender o montar una empresa, pues yo entiendo que tiene que tener el foco de la exportación como una obligación. ¡Gracias!